Twitter ha anunciado este viernes la suspensión permanente de la cuenta en la red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el riesgo de una mayor incitación a la violencia por su parte. La cuenta personal de Trump en esta red social, que ha sido una de sus herramientas más poderosas de gobierno durante los últimos cuatro años, aparece en blanco, sin siquiera las fotos de perfil del presidente y con el mensaje cuenta suspendida. Twitter ha indicado que ha tomado la decisión tras una revisión minuciosa de los tuits recientes de la cuenta arroba royal Donald Trump y el contexto que los rodea. La red social ya suspendió temporalmente este miércoles la cuenta de Trump durante 12 horas después de que el presidente justificara en un tuit el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, que resultó en cinco muertos, al menos 13 policías heridos, todo tipo de destrozos en la sede del legislativo. Tras recuperar su cuenta, Trump tuiteó este jueves un vídeo en el que condenaba el asalto al Capitolio y reconocía la derrota en las elecciones de noviembre, y este viernes emitió otros dos mensajes. Fueron esos dos tuits los que llevaron a Twitter a tomar la decisión de quitarle permanentemente la cuenta Trump, tras concluir que violaban su política sobre la glorificación de la violencia. El primero decía, los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí tendrán una voz gigante en el futuro. No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma. A todos los que me han preguntado no iré a la toma de posesión el 20 de enero, expresaba en el segundo, haciendo referencia a la investidura del presidente electo Joe Biden. Twitter consideró que el anuncio de que Trump no irá a la investidura lo están recibiendo muchos de sus seguidores como una confirmación de que las elecciones no fueron legítimas y como una marcha atrás de su compromiso previo con una transición ordenada el 20 de enero. La red social recordó que ya han empezado a difundirse, dentro y fuera de Twitter, planes de futuras protestas armadas, incluida una propuesta para un ataque secundario al Capitolio de Estados Unidos y edificios de Capitolios estatales el día 17 de enero. Se trata de una medida extraordinaria por parte de Twitter que durante años se negó a censurar tuits de Trump por considerar que estaban en el interés público dada su condición de presidente. Sin embargo, recientemente empezó a etiquetarlos con advertencias de que contradecían los hechos o datos oficiales.